Bueno, Nico viene arrastrando un tema ya hace cuatro años. Él es yerno de Silvia y en una época que estuvimos buscando a Milagros y después que apareció Milagros y contó que estuvo en ciertos prostíbulos de funcionarios, de fiscales, etcétera, etcétera, al tiempo lo secuestran a Nico, hace cuatro años. Lo secuestran, como ahí nos enteramos que secuestran pibes para ponerlo en los prostíbulos a vender droga. Lo secuestran y lo llevan al mismo lugar donde Milie estaba secuestrada a vender droga y mataron un pibe delante de él que debía, tenía cuenta por droga. Lo llevaron ahí adentro, le dieron una paliza y le pegan un tiro delante de Nico. Y traen después, Nico estuvo 15 días, dentro de esos 15 días traen a cuatro nenas muy jovencitas y Nico vio cómo la violaron, los narcos la violaron y una de las nenas se llama María Elena. Cuando a los pocos días lo reconocen a Nico que es yerno de Silvia, que andaba marchando, ¿no? Y ahí le dieron una paliza terrible y le quemaron las dos plantas del pie y lo sentaron ahí para que siga vendiendo droga ya sin comer, sin agua, sin nada. A los pocos días un vecino fue aparentemente a comprar droga y lo ve a Nico y se lo levanta en brazo y se lo saca. Y ahí nos enteramos de la historia porque todo lo que sabemos es porque lo vivimos. Y bueno, nosotros buscando a Nico, la policía iba a comprarle la droga a Nico. Bueno, toda esta situación. O sea, como para confiar en la policía buscando a una persona. Y bueno, se hizo la denuncia. Al tiempo que seguíamos luchando por la causa de Mili, a él le arman una causa y lo llevan preso. Le ponen como que él estaba robando en una casa. Ese día yo estaba en la casa de Silvia con otros movimientos sociales. O sea, que imposible. Y la supuesta casa que él robó, la mujer se mudó. La vecina, que supuestamente es la que hizo la denuncia, también se mudó. Y supuestamente Nico vivía en una dirección que fuimos a ver y es un baldío. O sea, una causa armada pero muy trucha. Bueno, Nico estuvo casi cuatro años preso. Salió en libertad ahora. Y él declaró, estando preso, vino y declaró todo en la causa de Milagros. Él es un testigo, pero principal casi. Sí, ¿y está protegido él? No. No, no tiene protección la nena de Silvia, Ludmila. Sí. No está protegida. Bueno, Silvia llama a la secretaria de la ministra, a la licenciada Barone, y le dijo que ella no puede hacer nada. Silvia estuvo muy brotada, tratamos de calmarla. Y le dice a Nicolás, estuvo tres días desaparecido, del viernes de noche hasta el lunes, al mediodía. Y le dijeron a Nico que eso era una simple muestra. Lo torturaron, le golpearon, de todo le hicieron. Que era una muestra porque ellos quieren la cabeza de las dos nenas de Silvia y de Silvia. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Esto es peligroso, estamos denunciando en todo, ya denunció Nico en la justicia, pero estamos haciendo denuncias públicas y queremos que nos llamen de todos lados, por suerte nos están llamando, porque esto es muy grave. Porque así como desaparecieron a Santiago Maldonado en el sur, así también están desapareciendo a Nicolás, desaparecieron tres días. Nico no tiene protección, si es el testigo número uno en la causa de Mili. Y de otras nenas, no solamente de Mili. Y vos fijate que él denuncia que había cuatro nenas y una se llamaba María Elena, y María Elena apareció. Las otras tres no sabemos. Bueno, estas cosas, es muy grave esto. La verdad que uno ya no sabe para dónde escapar, porque no tenemos justicia. Los casos que llevan los abogados en el tema trata están casi todos paralizados. Es muy grave, fíjate que Nora declara también otra chica, estuvo secuestrada en la 1-11-14, que había una nena de 12 con ella, ella se escapa, y había un travesti que mataron y enterraron bajo el piso del prostíbulo, y el juez tardó un año en allanar el lugar, y por supuesto no había nada. Y los dos mafiosos se niegan a declarar, y entonces como se niegan a declarar, es como que la justicia no tiene más nada que hacer. A ese nivel están en la justicia los expedientes. Ahora, Margarita, bueno, ahora hicieron una denuncia en una fiscalía. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sigue esto? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Y quiénes piensan que son los que protegen a todos? ¿Vos decís, bueno, que ahí está la policía, que hay fiscales, que hay jueces, pero han descubierto algunos concretamente que digan, estos son los que tienen el problema, o estos son los que manejan el prostíbulo? Se declaró, Mili declaró con nombre y apellido. Sí. Porque a Mili lo secuestraron hace cuatro años, y a Ludmila el año pasado. Las dos en el mismo lugar, las mismas personas, las mismas mafias en la Villa Veterrán. La Villa Veterrán en Bursaco es una villa, es un barrio, no es una villa cerrada, es un barrio que se llama Villa. Sí. Y ahí se dio nombre y apellido de los que lo tuvieron secuestrado, pero como ahí está involucrado el comisario Montán, una fiscal, bueno, todo un tema, no hay ninguno preso. Fíjate que hay un preso de esa mafia, hay un preso, pero por pirata de asfalto. Entonces fuimos a decirle al fiscal, al juez, que lo indague, para que siga detenido por la causa de Mili, porque por pirata de asfalto va a salir enseguida. Sí. El juez no lo indaga. Ahora, yo le digo a la población que lo único que queda acá es ir a los despachos del juez y exigirle que haga su trabajo, que detenga a las mafias, porque tenemos nombre, apellido, documento. Pero uno de los narcos, porque la trata es trata y droga, uno de los narcos tiene avioneta propia que baja ahí en un campo en Quilmes, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero bueno, ya no sabemos qué hacer, porque si la justicia no actúa, iremos en queja a los tribunales internacionales, pero en queja nada más, porque si acá no se agotan las instancias judiciales, no se puede ir más arriba. No puede salir del juzgado de primera instancia, no podemos llegar ni siquiera a la Cámara, ni siquiera a la Corte. Esto es muy grave, porque... Sí, aparte se vienen acentuando casos, ¿no? El caso este de Nadia Rojas, ahora volvió a desaparecer la chica, y bueno, y cada vez hay más casos. Bueno, cuando Nadia desaparece y aparece, yo fui la única que muchas compañeras, y esto no es una crítica, muchas compañeras en su desconocimiento, yo decía que estaba en un prostíbulo, hasta la mamá me dice, no, hasta que Nadia no aparezca, yo no puedo decir que es un prostíbulo. Le digo, está en un prostíbulo, bueno, apareció y estuvo en un prostíbulo. ¿Y qué pasa? En el grave error de los que no tenemos conocimiento, es dejar en manos del Estado una piba que estuvo secuestrada. El Estado lo entregó nuevamente. Este es el tercer caso que nosotros conocemos. Lo hizo con Sole, lo hizo con Nora, y ahora con Nadia. El Estado es proceneta, el Estado entrega a las pibas a los prostíbulos. Esto es lo que nosotros queremos que la población lo sepa. Es muy grave. Es muy grave. Vamos a tener que hacer justicia a nosotros, la población. No sé, no soy abogada, pero tengo una indignación, una impotencia. Está claro. Bueno, Margarita, te agradecemos la comunicación y contá con nosotros para lo que haya que denunciar. Te mandamos una abrazo. Sí, lo tiene, perdóname, lo tiene el fiscal Mola, el fiscal federal Mola, tiene el caso de Nico, el mismo que le tomó la denuncia hace cuatro años, porque el fiscal que lleva la causa de Mili no le quiso tomar la denuncia. Tuvo que ir a Mola y bueno, y ahora hay que unificar la causa, hay que pedir que se unifique, porque es toda la misma causa. Y bueno, todo esto es para dilatar y dilatar y dilatar.